Pues entonces, aquí tienes al famoso señor Dario. Mucho cuidado con leer, ni una palabra de lo que dice. Los hombres inteligentes son demasiado dominosos. Rafa, me ha dicho un duendecillo que baila usted como los ángeles. Un duendecillo sumamente inteligente, porque eso mismo me ha dicho de usted. No importa, de mala. ¡Envidiosa! Bueno, nosotras le considerábamos como el marido modelo. Me temo que la cosa sea inregable. Ay, mis queridas sobrinas. Ya sabe usted, las chicas de esa vida. Unas muchachas muy caseras. Feas, muy grosormente feas, pero tan buenas. O sea, esta terrible mujer ha encontrado una casa en la calle Buzón, frente a la derecha. Una calle tan respetable. No sé a dónde vamos a hablar. Y lo peor de todo, es que esa mujer, según dicen, tiene mucho dinero. Y le pasa a alguien. Mira, Margarita, ¿puede usted a llorar? No, tema. Yo nunca lloro. Ahora sí está bien, querida. Vendremos esta noche, querida. No, 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 y no, Jiménez, ya le dije. Déjenme esos documentos en prevención. Yo más tarde los reviso. Otra cosa más. No quiero que se me interrumpa. Esta ciudad del Mundial de Fútbol no me lo pierdo por nada. Jiménez, ¿qué haces allí sentado? Puede ser lo que lo ha ordenado. Jiménez, sigue al comandante. Con permiso. Necesito ver a policía. ¿Puedo pasar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace usted acá? El guardia de la puerta me dijo que pasara. ¿El guardia de la puerta me dijo que pasara? ¿Para qué? Para presentar una denuncia. ¿Una denuncia? ¿Aquí, ahora? Sí. ¿Y por qué? ¿Esta es la estación de policía? ¿Es usted policía? Por supuesto que soy policía. ¿O qué cree que este es un circo y yo soy un fallazo? ¡Madrid me ha pegado! ¿Y a mí qué es, señor? ¡Esa es la denuncia! Yo quiero que... Señora, por favor, no tiene cosas más importantes que hacer. Que venir a presentar una denuncia un viernes por la tarde cuando hay partido en fútbol. Es que me echó daño. Me echó de la casa. Y dice que no me dejará entrar. Que se llevará a mis niños a la beneficencia. Estos niños molestan. Dice que yo ya no les gusto. Que no me quieren. Y que nosotros hacemos ruido si no le dejamos ver su partido en el fútbol. ¿Y eso es verdad? Bueno, ellos juegan, son pequeños. ¡Miren! Debe tener gol. Todo por su culpa. ¡Nos empataron! ¿Y eso que me dice es verdad? ¡Sí! ¿Por qué más que denunciaron a tu merido? ¡Ramínne! ¡Una presencia! ¡Ramínne! ¡Han asaltado un banco de esquina! tienen a 20, Reni, dijeron un cajero, ¿qué hacemos? lo que faltaba, lo que faltaba Juanito, ¿sé los cajeros? los cajeros, los cajeros, los cajeros los cajeros, los cajeros vamos a Brasil vamos a Brasil vamos a Brasil, vamos a Brasil pero ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos, qué hacemos ahora? que vayan los oficiales que vayan los oficiales y los cabrones de la UBA que vayan, así aprenden no, 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 hoy es viernes, ya se fueron todos solo quedamos tú y yo en la comisaría pues entonces, ya sé llama a la Guardia Nacional sí, llámanos, apenas tienen trabajo a ver si se cobran las comisiones extras por no hacer nada mientras tanto yo aquí solo con tanto trabajo por hacer y sin ayuda váyame Dios Jiménez, ¿qué se lleve? vaya a ser lo que le doy el grado señor ¿todavía sigue usted acá? ¿no se dan cuenta de los problemas que tenemos si usted irripeando por una licidificancia? la patria está en peligro y viene que es el escándalo porque nosotros los policías los que ponemos la cara ponemos el pecho para defendernos de tanto delincuente asesino gente de la peor raleja y su marido su pobre marido que trabaja de sol a sol y lo único que quiere es disfrutar del fútbol como Dios manda ay señor ¿qué voy a hacer con usted? ¿qué voy a hacer con usted? venga, venga venga venga, no se tan malo no se estuvo no se estuvo no se estuvo nervioso venga mire vamos a hacer una cosa muy bonita mire mire vaya a su casa agradezca que me encontró de huevo yo la perdón ¿eh? ah que no se me pica no, no, no fútbol ¿qué voy a hacer? señor policía déjeme escuchar el fútbol señor policía señor policía aplausos aplausos